Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante. 100 días de perfumación y frescura. En la mañana de este jueves, un aparatoso accidente ocurrió en pleno centro de la capital departamental de Itapúa. Él se salió de su casa acá, agarró aquel auto, agarró aquel y agarró el mío. El mío estaba acá. El tuyo estaba acá. Bueno, ¿vos vivís acá ahora? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Basam. ¿Tu vehículo está estacionado? Estaba estacionado acá mismo, la calle. ¿Y de ahí? Y no sé, a mí me llamaron que le chocaron el auto. Había sido que el señor salió de su casa y algo le pasó realmente, que agarró el otro auto allá. Y ahí vino, agarró el mío, lo empujó y entró por ahí también. Por suerte solo daño material, nada más. Daño material, nada más. Totalmente asegurado, un vehículo de última generación, ¿verdad? Sí. El de él está asegurado, el mío también lo mismo. Todos tienen seguro, sí. Yo lo he visto así, sentado ahí, me acerqué, hablé con él, pero... Estaba choqueado. Es un señor de edad luego. ¿Señor de edad? Un señor de edad, realmente. Pero está bien. Yo, importante, me fui a ver si está bien él primero y después miramos los materiales, ¿verdad? Estamos teniendo un asciende de tránsito con daño material, como usted dice, por suerte. No tenemos persona lesionada y en pleno centro de la ciudad. Está involucrado un automóvil de la marca Toyota, modelo Allian, con número de chapa LTP-007, a cargo del señor Luis Alexander Temer, Piosco, que es empleado domiciliar en el barrio de Santa María, con licencia de conducir particular de camioneta. El otro vehículo es involucrado, es una camioneta Audi VLK 517, CUC 3, color blanco, año 2012, a cargo del señor Bazán Nasik Guevara, que también dejó su vehículo estacionado acá sobre la calle Tomero Pereira. Y la camioneta involucrada, o sea, que es lo que ocasionó el percance, es un BMW, Estatio Wagon, color metalizado, lila metalizado, con número de chapa O, B, larga, O, C-47, año 2014, a nombre del señor Alexas Cipilú Ververs, paraguayo, casado de 82 años de edad, domiciliado sobre la calle Tomero Pereira, entre el doctor Juan Alman Yorquín y Marical Estiga Rivia. El que manejó la camioneta BMW, supuestamente es una manifestación de él, que se encontraba saliendo de su domicilio, de su garaje, interismo, que sufrió de perfecto mecánico, o sea, se trabó su dirección y su acelerador, saliendo de su garaje, yendo a chocar primeramente por un automóvil que se encontraba estacionado sobre la mención, al frente, sobre la calle Tomero Pereira, en dirección oeste, al costado de la vereda, al lado norte. Posteriormente hizo otra maniobra, fue a chocar por una camioneta que se encontraba estacionado sobre la calle mencionada, se va a tomar Romero Pereira, al costado de la vereda, al lado sur, que en dirección este también. Tuvo intervención de la Policía Municipal de Tránsito, uno de los que manejaban el vehículo salió al cotés negativo, pudo haber sido peor, teniendo en cuenta las características, y fue una desgracia con suerte. Tuvo abordas son los que manejaban el vehículo salió al cotés, algunos de los que manejaban el vehículo salió alоз Viya Montan